¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? El ruido solamente de las mujeres soltiras Son pares, ¿verdad? Bueno, señoras y señores Aquí está, el centro de Chico de Chile Hoy aquí suba la única presa del 2020 Porque machuca, 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 chile ¡Dónde está la gente más alegre! Amén, ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Gracias! 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 ¡Y fotografas todos juntos a lejos de unirio! ¡Ok? Tiene y vara dice. ¡Un, dos, tres, venidos! ¡Sec, six, six, tenemos! ¡Sec, six, six! ¡两, six, six, tenemos! ¡C' haben,struous, six, seven! Señores y señores, ¡aquí está! ¡El Venero Escuche con Miguel Federal. ¡Gracias! ¡Rodney! y su onda profunda ¡Hatatatatatay! ¡Los señores! ¡Nos vemos en la mañana! ¡Y de los reyes a la noticia! y 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 ¡Vamos! 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 ¡Señores y señores! ¡Aquí está con su mano! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!